Me asustaste ¿Dónde estabas? ¿No te vi a llegar a la salida? No me viste porque me fue a mi casa Me sentí mal ayer y un compañero me llevó a casa ¿Qué compañero? Uno de la escuela ¿Y se llama? Vamos a clase de química, no quiero llegar tarde ¿Por qué tienes esa cara? Te lo digo por experiencia propia, das miedo ¡Hey! ¿Llegaste bien a casa? Sí Doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you makes you brighter With that secret lighter Doesn't mean I'm over Cause you're gone What doesn't kill you makes you Stronger, stronger Touch me in my open eye What doesn't kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn't mean I'm lonely when I'm alone No, 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 no Ya no diré nada Sí, cada que abres la boca para decir algo, pasa algo malo Tienes razón ¿Y todo el mundo? En clase ¿Química? No, 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 no ¿Por qué en química? La desgracia nos persigue ¿Crees que nos deje entrar el profesor? ¿Estás loca? Ese hombre lo más amable que puede hacer es darle de comer a los patos en el parque 737 Toquemos, ¿sí? Tú toca Yo no quiero Me da miedo Vamos No es tan malo Hola profesor Do ¿Cómo está? ¿Podemos pasar? Tuvimos un contratiempo No volverá a ocurrir, se lo juro Está bien, pero si vuelve a ocurrir Gracias, 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 no sucederá Bien chicos, recogeré la tarea ¿Había tarea? Sí ¿Tercer día y ya había tarea? ¿Por qué no me dijiste? Porque no me preguntaste Griffiths No vine ayer ¿Se lo puede entregar mañana? Mañana Contala a la mitad Y tiene que estar en un folder sin arrugas Gracias Sanders Aquí está Chicos, su profesor de historia fue a unos cursos Así que yo lo voy a sustituir a no que regresa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted ya lo tomó. ¿Usted cree que no me di cuenta que comía chocolate en mi clase? ¡Tenía hambre! ¡Sala de castigo! ¡Ahora! ¿Crees que a Bárbara le guste pasear por la ciudad? ¿Por toda la ciudad? ¿Caminando? Sí. No lo creo. Anotado. Su cumpleaños fue ayer. ¿Por qué rayos sigues planeando? Un día no es suficiente, así que lo estoy festejando todo el mes. Y cuando es mi cumpleaños, lo único que recibo de tu parte es la galleta que te estabas comiendo. Claro que no. Lo que está en mi boca me lo quedo y el resto te lo doy. ¡Qué asco! Me reiré de ti cuando estés igual que yo. Me ofendes. Bárbara me contó. Últimamente Bárbara le cuenta a todo el mundo. ¿Quién es la afortunada? ¿Qué metiche eres? Yo siempre te cuento mis cosas. ¿Y? Aunque te dejen claro que no quiero saber tus cosas, igual me cuentas. Eres mal amigo. ¡Hola! Hola Bárbara. Te estaba buscando. Hola a ti también amor. Perdón. Ok, prosigue. Derek, invita a Kate a salir. Es muy pronto. No me presiones. ¿Quién te presiona? Tú desde el segundo día querías invitarla a salir. Buen punto. Tienes que ser directo. Ve hacia ella y dile. Vamos al cine, siento que ya te amo. No le diré eso. Válgame Dios, son las once. Debo ir al salón de castigo. Nos vemos y Derek, ya sabes qué hacer. No me olvide eso. Profesor. Silencio. Pero no hay nadie y me aburro. ¿Yo soy nadie? Pero yo a usted no le agrado. Me agradas. Pero por andar de salvagina en toda la clase, tu compañera Alice no presta atención. Pero ella le prestaba atención, hasta de sobra. ¿Qué? Nada. Anda, discúlpate por andar de salvagina en mi clase. ¿Me presta un lápiz? ¿No tiene uno? No, le pedí uno a Alice, pero usted me engañó. Profesor, lo busquen en la sala de maestros para la junta. No iré. Yo vigiló que haga su reflexión. Usted vaya a la junta. Gracias, Monroe. Hola, amiga de Annie. Hola. ¿Así que el profesor Do te castigó? A mí también me ha castigado, pero es buen tipo. Solo presta atención a su clase y ya. Gracias por el consejo. Me quedes bien. Seamos amigos. Cualquier amigo o amiga de Annie es mío. Está bien. You are pretty much the only thing that makes me want to get up in the morning. Then let's go somewhere. Anywhere in the world, just you and me. What do you say? Say yes, Will. Go on. Okay. I can't. You can. You can do anything. I can't. I can't. I can't. I don't want you to miss all the things that someone else could give you. I have become a whole new person because of you. Hola Hola ¿Qué haces? Pues nada interesante ¿Hablo contigo? Pensé que estabas leyendo Sí, pero prefiero hablar contigo Además, serían desordres Derek ¿Qué no? Hazlo por mí ¿Por ti? Sí Piénsalo Así en un futuro Haremos citas dobles Claro que no Prefiero cortarme las venas Con un chocolate ¡Invítala! Que no Eso no decías ayer Ahí está Si no le dices tú Le diré yo Pero me da vergüenza A todo el mundo A todo el mundo les da vergüenza Anda Antes de que se vayan ¡Ve! Hola 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 Oye ¿Quieres ir al cine? ¿Yo? Sí Es que iba a ir con mi amigo Pero me dijo que no Ok Está bien ¿Cuándo? ¿Puedes hoy? Es muy pronto Pero sí Y vean ¿Qué película quieres ver? No lo sé Tú elige Romance ¿Te gusta el romance? No Entonces ¿Podemos ver el principito? Sí Vamos Señorita Dos entradas por el principito Sería 98 Aquí tiene Claro que no Yo pago Claro que no Que sí Que yo pago Bien Yo pago la comida Mejor yo la pago Como mucho cuando veo una película Yo pagaré la comida De acuerdo Disfruten su película Entonces Yo quiero un refresco grande Y palomitas mitad caramelo mitad mantequilla Yo también las como así El problema es que cuando le pones salsa Se ruedan Y las de caramelo No se ven muy bien Con salsa Lo sé También una orden de nachos Con doble queso Obviamente porque el queso es lo mejor Bien Voy a comprar la comida Iré a ayudarte Gracias Gracias Para caminar Y permíteme Darte la razón Tu verdad Lo arrolla Todo es un creer Venga acércate Dame calor Y un beso Que me despeine Que me despeine Que me despeine Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Dime de dónde Salen Los locas Lo sé Lo sé Pero tú Tu luz Es lo más grande Es un Pero tú Pero tú Kate Creo que en poco tiempo he sido domesticado Cuando uno se deja domesticar Tiene sobre sí el riesgo de tener que llorar un poco ¿Por qué sonríes? ¿Quién sonríe? No puedo sonreír por un video que vi ¿Ya ves? Yo no escuché nada Nunca me escuchas Tal vez me estoy volviendo loca ¿Por Christopher? Ya no ¿Y por qué estás roja? No estoy roja Claro que sí ¡Jared! ¡Jared! ¡Te estoy prestando atención! Llevo 30 segundos hablándote y no me haces caso ¿Con quién hablabas? Contigo Definitivamente ella está distraída ¡Cállت por ver! ¡ilotливо de fantasma! En marcha Deıyos ¡Yep! Tod associé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.